El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía ha presentado el mapa topográfico de las comarcas de la Sierra Sur y la Campiña, incluidas las series cartográficas dedicadas a los distintos ámbitos comarcales de Andalucía. El Grupo de Desarrollo Rural ha coordinado una presentación dirigida tanto a facilitar información sobre los distintos servicios públicos del Instituto de Estadística y Cartografía como a presentar herramientas y usos que tienen estas series cartográficas. El presidente de Serranía Sureste Sevillana, Antonio Martín, ha destacado el valor que poseen estas herramientas para profundizar en el conocimiento del territorio y como información determinante en el diseño y configuración de unidades municipales relacionadas con ámbitos como el urbanismo, medioambiente o turismo. Se abre el nuevo camino en la forma de afrontar el trabajo que desde el Grupo de Desarrollo y desde los municipios se realiza en pro del desarrollo rural, en su sentido más amplio. Y en este sentido empieza por el diagnóstico que hacemos de nuestro territorio o municipio para poner en marcha proyectos que redundan en la mejora de calidad de vida de la ciudadanía. Si hasta ahora hemos añadido al fenómeno o al elemento analizar la variable del tiempo, hay que empezar a añadir la variable territorial, es decir, espacial, ya que es en el espacio de un territorio concreto donde se aplican las políticas y programas públicos y donde se produce la actividad económica y humana. Cuanto más y mejor conozcamos nuestro territorio, mayor será el éxito de cualquier intervención en el mismo. Por tanto, la información convenientemente tratada y analizada nos dará paso al conocimiento conocimiento que nos permitirá elaborar mejores políticas que redunden en el objetivo final, que no es otro que el de posibilitar para nuestros municipios un desarrollo económico, social y ambiental desde la perspectiva territorial. Según los responsables del proyecto, la serie cartográfica facilitará el conocimiento del territorio a los ciudadanos, pues se trata de una herramienta pública, gratuita y actualizada que contiene información detallada del territorio. Según el técnico del IAEC, Antonio Fajardo, uno de los objetivos es facilitar la identificación del ciudadano con su territorio y no solo con su municipio. Bueno, esto es un mapa que es un mapa de mucho detalle, tiene una escala de unos 50.000 y eso te permite identificar en el territorio muchos elementos, elementos por ejemplo como pozos, como fuentes, como bienes de interés cultural, yacimientos arqueológicos y tal. Entonces es una herramienta útil pensada para aquellos que quieren conocer mejor el territorio de la comarca, pero también es una herramienta útil pensamos porque sirve para que los habitantes de la comarca conozcan mejor su territorio próximo y les sirva para identificarse un poquito más con la comarca. Hay una cartografía del Estado que es escala unos 50.000, lo que pasa es que está partido por hoja, que no tienes la posibilidad de ver la comarca en su conjunto. La novedad es que aquí tenemos a la comarca a ese nivel de detalle que no puedes conseguir en otro tipo de cartografía y que además hemos vertido esa información que creemos que tiene interés para los ciudadanos como senderos, itinerarios, miradores, yacimientos arqueológicos y que normalmente no están accesibles fácilmente. Para las localidades estos datos integrados dentro del sistema de información geográfica les permitirá conocer en profundidad su territorio y mejorar la gestión en materia de urbanismo, turismo y planes de intervención. La serie cartográfica recoge con mucho detalle la riqueza patrimonial, natural y demográfica de cada una de las localidades que integran la comarca. Entendemos que los ayuntamientos pueden utilizarlo, porque es un SIG realmente, no solo es un mapa, sino también que es un SIG. Usted puede utilizar su modelo de datos para incorporar más información o elaborar sus propios mapas temáticos, colocarlos en su web, crear sus propios mapas turísticos y editar sus propios mapas turísticos. O sea que digamos que es una herramienta con muchas posibilidades. No solo, como he insistido antes, a los ayuntamientos, sino para cualquier particular. Diría que tiene un patrimonio muy interesante, muy rico. Es una comarca que tiene por un lado ciudades medias con una historia importante, como es el caso de Morón. También es una comarca con actividades tradicionales muy diversas, desde la cal ligada a la Sierra de Espartero, a la Salina, a la riqueza arqueológica que tiene la Campiña de Sevilla, la zona de Montemolín, en Marchena. En fin, que es una comarca en la que hemos identificado un número muy importante de, digamos, de puntos de interés. El Grupo de Desarrollo Rural Serranía Esturoeste Sevillana ha colaborado con el Instituto de Cartografía, realizando la aportación de datos socioculturales de los ocho municipios de la comarca. Según su presidente, Antonio Martín, el Grupo de Desarrollo profundizará en el conocimiento y aplicación de estos sistemas de datos con el objetivo de mejorar la gestión del territorio. Desde el grupo ya se ha puesto en marcha este camino. Primero, con la formación del personal de los grupos de desarrollo rural, en las herramientas del sistema de información geográfica, los SIC, y segundo, con estos recursos que hoy nos presenta y traslada el Instituto Estadística y Cartografía de Andalucía. Hasta ahora hemos hablado de mapas o cartografías, pero en muy poco tiempo estaremos hablando de un concepto mucho más amplio de sistemas de conocimiento del territorio. Y es en este sistema donde las herramientas y recursos tecnológicos bien implementados en las organizaciones, sobre todo locales, como son los sistemas de información geográfica, geográficos, las infraestructuras de datos especiales, nos permitirán conocer mejor el territorio para poder gestionarlo mejor. La serie se ha realizado mediante técnicas de cartografía derivada, es decir, reuniendo e integrando la información que ya existía de cada uno de los términos municipales. Según sus responsables, el mayor esfuerzo se ha realizado a la hora de integrar todos y cada uno de los datos disponibles con el objetivo de facilitar su acceso a instituciones como a los propios ciudadanos. Esto ha sido un trabajo que se ha hecho, es cartografía derivada, o sea que se ha acogido a partir de la cartografía de detalle a escala 1.000, que es la cartografía oficial que tiene la Junta de Andalucía. A partir de ahí, por procesos automáticos, se ha seleccionado la información y se ha integrado otra que no estaba en esa cartografía 1.000, pero que creemos que debe plasmarse. Entonces es un proceso automático de selección de la información, que es relativamente rápido de hacer, pero luego hay que hacer una comprobación en campo para testar de alguna manera la calidad del producto. O sea que es un producto que es relativamente rápido de hacer, pero que luego tiene la complejidad de hacer un trabajo de campo y de controlar la calidad de lo que te ha salido. Existe mucha información disponible, ahora te metes en la web y puedes conseguir prácticamente todo. El esfuerzo está en integrar toda esa información y crear un producto que sea atractivo y que sea útil, porque no solo es un mapa impreso, es una herramienta también que se ofrece al Ayuntamiento de los Ciudadanos para que este mapa se actualice o se hagan mapas temáticos a partir de este y se pueda, por ejemplo, usar en las webs municipales o incluso las asociaciones ciclistas trasladar sobre este mapa su experiencia, su recorrido. O sea que tiene una utilidad muy amplia.